Las autoridades están investigando el asesinato de un hombre quien murió a balazos la noche del martes en un restaurante que está ubicado justo en Plaza Sendero, en el municipio de Escobedo. Hasta ahora no se ha confirmado oficialmente la identidad de la víctima, pero presuntamente podría estar relacionado con un grupo delictivo. Veamos. El cuerpo del hombre que fue asesinado la noche del martes en un restaurante de Escobedo no ha sido identificado oficialmente ni su cuerpo reclamado en el servicio médico forense. A pesar de eso, trascendió que se trata de un presunto miembro de un grupo delictivo conocido con el apodo de El Cabe y quien supuestamente intentaba arraigarse en aquella zona. Fuentes policíacas cercanas a la investigación indicaron que al momento del ataque, el sujeto se encontraba celebrando su cumpleaños en compañía de otras personas. Para obtener pistas de los responsables del crimen y de los vehículos que ellos utilizaron, los agentes ministeriales asignados al caso analizan los videos que captaron las cámaras que hay dentro y fuera del negocio. Del mismo modo, trascendió que las dos mujeres que resultaron heridas se encuentran fuera de peligro. Se trata de Jessica, de 26 años, quien recibió un disparo en el antebrazo izquierdo y Yesenia, de 54, quien resultó con un golpe en la rodilla del mismo lado. El violento incidente tuvo lugar poco después de las 22 horas del martes en un conocido restaurante de carnes asadas ubicado en una plaza comercial de las avenidas Sendero y Barragán, en Escobedo. Un solitario sujeto ingresó y disparó en repetidas ocasiones con una pistola. En el lugar, los peritos encontraron aproximadamente 15 casquillos calibre 9 milímetros. Telediario Agustín Martínez.